¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos una vez más al canal, soy Michael y bueno, aquí os traigo el primer camuflaje secreto que he podido encontrar en Call of Duty. Y bueno, es un camuflaje llamado Camuflaje Camaleón, tiene diferentes, creo que tiene unas 10 tonalidades de colores, ¿vale? Para poder tenerlo tenemos que irnos a Call of Duty, directamente a Comunidad, a más populares, irnos a partidas personalizadas y ahí tenemos que buscar una partida que se llama Wear Camo, ¿vale? No tardaréis bastante en encontrarla, ya que es una de las primeras que hay ahora mismo. Y bueno, cuando la encontremos le damos así e iniciamos la partida. Bueno, aparecerán 5 clases, ¿vale? De las 4 son francotiradores, ¿vale? Son los 4 francotiradores que hay. Y el otro creo recordar que es el Skull Antisturbios, ¿vale? Aparecerá, el camuflaje aparecerá como un cuadrito verde, ¿vale? Que había, como estaréis viendo ahora mismo, que había por ejemplo en Modern Warfare 2, cuando era un prestigio hackeado, con lo cual llego a pensar que es un camuflaje hackeado. Bueno, estáis viendo que ahí el camuflaje es así blanco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahora veréis que mientras voy corriendo va a transformarse, como ahí habéis visto, a camuflaje púrpura. Bueno, esto lo he probado también con el balista, ¿vale? Como estáis viendo ahí, es un camuflaje rosa más clarito. Y ahora mismo vais a ver que cuando me dirija a este coche, bueno, no tiene nada que ver el coche, pero estáis viendo que ahí estaba cambiando de distintos colores. Bueno, aquí el cambio que he podido ver con el XPR ha sido muy grande. Estáis viendo ahí de repente aparece en todo el arma el color, en verde, amarillo, y cuando empiezo a disparar da la casualidad de que empiezan a cambiarse todos los conflajes a la vez. Como estaréis viendo ahora mismo, no paran de salir los conflajes solamente cuando estaba disparando, ¿veis? Ahora recargo y me aparecen otra vez. Y ahora es, o sea, es que eso parece una discoteca, ¿no? Y, bueno, estaba aquí, mira. Yo creo que son 10 o menos de 10, no lo sé, pero a mí me han contado que son 10. Simplemente se puede jugar con estos conflajes en privada, así que ya podéis jugar con los piques, con los colegas y tal. Y, bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribiros en los Thais, un like, un favorito, y venga, hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!